Hay un concepto de psicología que es el de la autorregulación emocional. Ahora, para lograr esa autorregulación emocional, primero también tengo que aprender a co-regularme emocionalmente. Y esto es con el otro, sabiendo que si yo te vengo a hablar de que por ahí estoy un poco mal, estoy triste, no es para que vos me lo resuelvas, ni para arruinarte el día y cargarte con mis problemas. Es porque es una necesidad básica. Y en cuanto yo más me enfrasco en que lo tengo que resolver yo porque este es mi problema y no puedo cargar a las otras personas. Si las personas tienen sus problemas, ¿qué les voy a andar cargando yo con las mías? O porque nos da vergüenza de cómo me voy a sentir así si hay personas que la están pasando mucho peor. Toda emoción que aparece es recontraimportante, recontraválida y para poder autorregularla necesito co-regularla con el otro.